Y que bien me siento por supuesto en todas partes realizando actividad física, ejercicios y agradecer a quien me viste. Fitness, la mejor ropa deportiva indudablemente de todo el Perú. Hoy estoy abrigadita pero muy cómoda con esas camisetas de lycra maravillosas. Combiné una legend de este color que tiene aplicaciones de rayas, negro con plomo, elegantísimo todo el tiempo. Puedes adquirir este outfit y todos en las tiendas fitness y por supuesto en todas sus redes sociales. Gracias Fitness.